Vale, hola a todos. No lo van a ver, pero antes grabé esto, pero sin ponerlo en la pantalla del juego. Tenía puesta todo lo que es toda la pantalla del ordenador y la ventana del juego es más pequeña. Se me había olvidado cómo acomodarlo, así que esto ya lo había dicho, pero lo voy a repetir. Hola a todos, aquí FN32SPG con un nuevo capítulo de Wonderful Everyday. Un poco mejor que haya habido ese problema, porque así se evitan oír la tos que hice al inicio del capítulo. En fin, y lo que les iba a decir. Me he dado cuenta de que hay un parche en español, pero que no está completo, está a un tercio o a la mitad. Así que, para el caso, como si no lo hubiera. Y luego, por las pantallas en negro que vi, pensaba yo que de Steam lo había cogido sin censura, pero no. Como fue este juego que se puso antes de que Steam se pusiera a la moda, o la que creo que tiene ya la moda de no censurar, pues... Como fue antes, pues este sí que está censurado y habría que haberle puesto un parche de anti-censura de ellos antes de empezarlo. Si lo ponemos ahora, corremos el peligro de volver a empezar y eso no lo queremos. Entonces, por si digo, yo no tengo que censurar, negativo. Aunque yo no tenga que censurar, está censurado y, estando así el caso, no voy a poder luego pasarles de manera apropiada las imágenes sin la censura esa. Así que bueno, próximos visual novelos, voy a ir puntillosamente para que esto no pase. Y, bueno, pues, dicho ya. Esto, vamos de una vez a comenzar esto. Yo pienso que siempre tiene una personalidad amable. Pienso que Takashima en San es un poco extraña para empezar, pero... Si lo comparo con Kagami, su actitud es bastante rara también. Me pregunto si los dos se habrán puesto de acuerdo a trabajar en algo. Eso es porque a ambas les gusta, Yuki. Su casa. A ambas les gustan, así que es normal que se comporten de forma extraña. Esa para mí realmente es un poco extraña. Yo soy una chica, ¿sabes? ¿Es verdad? ¿No hay que tener amor? ¿No hay que tener amor? Realmente. Yo la verdad pienso que no pasa nada. No hay que poner trabas al amor. Pero, en realidad, ¿es que el amor es amor? Espera, ¿en qué momento el verbo gustar se transformó en amor? ¿Estoy equivocada? No, no. Bueno, de acuerdo. Tú estás equivocada, Kagami. Y yo, nos hemos quedado juntos, Ison. Y mientras acabo de conocer a Takashima-san. Y ambas son chicas. Sí, exactamente. Sí, exactamente. ¿Yuki no te gusta dos? Ya veo, así que no te gustan. ¿Eh? Bueno, me gustan, pero ¿qué? No te gustan, pero ¿qué? Entonces, no las amas, pero sí te gustan. Sí, es así. O sea, es en el mismo caso que su casa. No hay manera en que tú pudieras enamorarte de mí, ¿verdad? No hay manera en que tú pudieras enamorarte de mí, ¿verdad? Eso no es. En verdad, yo te amo, Yuki. ¿Qué? Si tú lo ves, en realidad no es extraño. O sea, las dos te amamos también. No hay manera en que tú pudieras enamorarte de mí, ¿verdad? No hay manera en que tú pudieras enamorarte de mí, ¿verdad? Cuando dices amor, ¿te refieres? Takashima, perdón, ¿te haces la espalda? Eh, encontrará Gagami poniéndose enfrente como si fuera un plan en la mano. Lo siento por lo que ocurrió antes. Por favor, sea capaz de perdonar mi falta. Ustedes no deberían de pelear. Eso solamente va a ocasionar problemas a Yuki. Luego, amor y paz. ¿Qué clase de amor te refieres a cuando dices amor y paz? ¿Qué clase de amor te refieres a cuando dices amor y paz te refieres a cuando dices amor y paz te refieres a cuando dices amor y paz? ¿Qué clase de amor te refieres a cuando dices amor y paz te refieres a cuando dices amor? No sé qué pensar. Dos noches en las que no he podido dormir. ¿Qué quiere decir amor? Entre dos chicas. Pero... ¿Por qué razón mi corazón está ajetreado? Yo realmente entiendo mis sentimientos. Normalmente... ¿Veis aquí hay una pantalla en negro clarísima? Normalmente... Soy estoica e inconfortable, pero... No sé, de algún momento me siento autocomplaciente en todo. No sé lo que están diciendo. La frase debería ser mejor descrita en lo que a sentimientos se refiere. Esto está realmente muy cerrado. O sea... ¿Quién puede estar diciendo mi corazón sobre Flavor, por ejemplo? ¿Por qué mi corazón está ajetreado? ¿Acaso le gusta algo? No estoy capaz de entender nada de todo esto. Vale. Primero Takashima-san está... Sonriendo y está... Buscando en el cielo. Luego Kakamizu-san... Están por aquí también. No sé qué hacer con lo que siento, es el turno de marchar afuera, a ver qué gusto Ahí por afuera, veamos, primero tengo que encontrar cómo estoy, cómo me miro, mirar al cielo e intentar justamente no reír alrededor de lo que me guste, primero tengo que calvargar mis sentimientos y necesito encontrar el tiempo adecuado, bueno el momento, Takeshima asan fue a mirar lo pronto que sea posible, ir a su casa y después hacer lo propio con su casa y Kagami también, si todo fuera tan sencillo, esto es muy extraño lo que está pasando por alguna razón siento que mis sentimientos están siendo un poquito peligrosos en esta extraña situación ¿Qué es peligroso? Ah, su casa ¿Por qué estás sorprendida? No, bueno, nada Tu cara no dice que sea nada, pienso Bueno, eso es porque estuviste diciendo cosas extrañas la otra noche ¿Cosas extrañas? Sí, tú hablaste sobre el amor y todo eso ¿Que eso es extraño? Bueno, si tú lo piensas así, pues así será Hey, ¿qué pasa? Levantaos, llegaremos tarde a la escuela Ah, es cierto, tengo que ponerme preparada Vale, a la escuela, sí El verano está rompiendo, correcto, venga Ok Hoy necesito parar y mirar por la zona sobre lo que estamos buscando en el cielo Sí Ayer nos saboteamos un poco ¿Buscar en el cielo? ¿Buscar en el cielo? Se refieren a buscar el triángulo de Mera, ¿no? Sí Si, esto es algo muy extraño, es la clase más extraña del mundo sobre un astro nauta bicéfalo, pero vamos a intentarlo Yo no pienso que pienses en esto seriamente, Yuki ¿Como piensas buscarlo? Primero vamos a ir al edificio Suginomiya Para ver como va planeando, pero... Yuki ¿Sabes? Te puede sonar un poco extraño, pero... ¿Sabes lo que es la polución? Por supuesto que lo sé El astro nauta y niña y cosas que gusta son imposibles de ver Si son desde ciudades por las que hay mucha luz, ¿correcto? Pero en Tokio es imposible no encontrarse un lugar con mucha luz Así que hay que ir al lugar más adecuado en donde pudiese estar el triángulo de Mera, ¿no? Sí, pero precisamente por esa parte hay que tener en cuenta que la luz de Suginomiya es un distrito de compras Va a haber mucha más luz que en otras zonas Sí, pero su azotea está por encima de toda la ciudad, así que habrá menos luz es un punto bueno para mirar desde la azotea ¿Por qué no vas al club de astronomía? ¿El club de astronomía? El club de astronomía El club de astronomía Ellos usan la escuela para mirar el cielo por la noche bajo permiso, o en su tiempo libre, claro Realmente Nuestra protagonista no tiene ni idea de lo que son los clubs Normal, teniendo en cuenta como empezó todo esto, entonces ella estaba en la azotea tomándose un palo alargado que suelta humo, pero... Sí, no tenía ni idea de clubs, y se acaban de enterar de que hay un club de astronomía Yo no lo sabía, pero sí que lo hay No lo sabía porque ella no lo sabía y el juego no me ha dicho de su existente hasta ahora No siempre hay un club de astronomía De hecho, aunque es medio raro, en España a veces hay algún club, pero son clubs estilo de Warhammer, de lectura, de algún deporte, pero no hay de astronomía Aunque bueno, también es cierto que ponte tú a encontrar en Madrid un lugar en donde no haya la suficientemente luz para que se puedan ver un poco las estrellas y que al mismo tiempo esté lo suficientemente seguro No, no existe En Japón quizás sí Aquí desde luego Ñup, Ñup Así que... Sí, muy bien Ah, es cierto, se pueden ver las estrellas bien desde allí Sí, en la escuela La escuela está alrededor de una gran tierra montañosa y de bosque, especialmente el edificio C, así que desde su azotea, que es muy grande, se puede ver bastante ¿Dijiste edificio C? Takashima La expresión de Takashima, Ran cambió radicalmente después de escucharlo ¿Qué pasa? Tu expresión cambió en cuanto escuchaste decir el edificio C Ah, no, no es nada, discúlpame Pero yo pienso que es el mejor lugar, sinceramente Es el mejor lugar de la escuela para hacer este tipo de cosas ¿Sí? Sí Yo fui del club de arte y lo único que hacía era ir a la azotea del edificio C como habitación de arte y la usaba bastante ¿Eh? ¿Y ahora no estás en el club? Sí Hubo un pequeño accidente y el club no está operativo ahora ¿Un accidente en el club de arte? Bueno, no pienses en eso. No tiene por qué afectar cosas raras. Vamos a la azotea de la escuela. No sé si podremos estar alrededor de la escuela, pero realmente pienso que está muy oscuro en la noche. No pasa nada. No hay ni fantasmas ni nada y podemos tener las linternas y el triángulo de verano se verá muy hermoso a las 8 en punto. ¿Qué? ¿Por qué es así? ¿En qué momento sabías tanto de astronomía? Una de las chicas de mi clase y Miu es del club de astronomía. ¿Miu-san? Sí, es cierto. Mencionaste ese nombre en algún momento antes. ¿Tú realmente no recuerdas tus otras compañeras de clase, verdad? Yuki-sama... Yuki-sama no es capaz de recordar a las casas de personas o nombres. Ella no es capaz de recordarme a mí tampoco. ¿Eh? Realmente, ¿tú piensas...? Yo puedo recordar personas. Yo te recuerdo a ti antes del tiempo cuando estabas en la azotea. Eso solamente es por una cosa. Bueno, no es un gran detalle, pienso. Lo he intentado. Me sentí un poco mal intentado traducir un poco salvo cuando se me ponen con palabras que o bien yo creo que no existen o que a lo mejor son de refranero o alguna tontería. Así que... Lo he intentado, pero no se puede bien traducir esto. Así que para ir rápido vamos a ir a la Vivir Perloque y ya será otra Visual Novel. Los gallos cantan. Los papagayos también cantan. Deberías de recordar mejor porque si no los amigos tampoco van a acordarse de ti. Sí, bueno, debería intentarlo. Sí, bueno, debería intentarlo. Así que por qué no intentemos a ver si le preguntes a Miu a ver si te dejaría la azotea mañana o un día en el que le venga mejor. Bueno, ¿y por qué no hoy? ¿Quieres ir al edificio ahora? Bueno, en ese caso simplemente vamos a ir a casa y a contar importantes noticias. ¿Importantes? Es cierto. Hoy es un día importante. ¿No? Probablemente. No sé qué podría ser importante. Es extraño. De acuerdo. Tocasime y su casa empiezan todos a hacerla. Tocasime y su casa empiezan todos a hacerla. Cienan preparando todo para esta noche. Noche. Su casa es buena concinando pienso. Pero no sé qué sería lo importante. Yo me lo estoy oliendo. A ver si va a ser el cumpleaños de nuestra protagonista, pero ella no recuerda su propio cumpleaños. No sé, por las pintas que está tomando esto, pienso que a lo mejor pudiera de pudiese ser. La cena está lista. Wow, qué rápido. Espera. ¿Esto es la cena? Galletas, queso, patatas fritas, pizza, probablemente restos. Vale, sí. Esto no califica como cena. Es cierto. Es un importante acontecimiento. Importante acontecimiento. Sí, pero yo tengo esta caja que darte. ¿Para determinar los roles? Pero... ¿Vamos a empezar de nuevo con los roles? ¿Por qué? No, esto... No, esto no son roles. No, no. ¿Entonces qué es si no son roles? No. 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 No lo sé. Simplemente soy optimista sobre otras personas. No. 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 Es que no tengo ni idea de que sería eso de importante. Que Shukashi sagashima dijeron. A ver, ¿quién será el rey? Dale ¿Quién será el rey? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, vamos a poder estar un poquito más Así que continuamos Vamos, ustedes dos también Realmente no quiero jugar este juego Solamente tienes que decir quién va a ser el rey Y coger un paro y el número adecuado se acerque el rey ¿Realmente esto da miedo? Tú no puedes realmente jugar a esto si tienes miedo a otros Simplemente no te confundas en las caras Que sí, venga Venga, vamos, sí ¿Quién será el rey? Bueno, vamos y cogemos Ah, anda Yo soy el rey Kagami-sama se ha convertido en el rey Bien, ahora comanda algún número Creo que esto básicamente que tiene como un Son como una serie de palitos Hay una donde le pone el rey Y otros tienen números Que van del uno hasta el que sean Y básicamente el que coge el palito del rey Luego puede decir El número tal hace algo O el número Te y el número vascual hacen algo Y el rey no sabe qué números son esos Y por eso puede no ocurrir un montón de cosas disparatadas O al menos Eso es lo que yo he entendido de este juego Cuando lo he visto en los animes Por el amor de Dios Que ya no me elija a mí Yuki, esto es un penalti de muerte Esto es Guiyo Tiene una parada Y pon la cabeza hacia abajo ¿Por qué? Porque estás hablando sin que el majestad te haya dado instancia Ah, o sea que por eso se llama el juego del rey Sí, discúlpate ante su majestad Tiene vídeo Ya, así que si te disculpas Supongo que puedo olvidarlo Ya has oído al señor La palabra del rey es la ley Se necesita Ay, no me interesa Los tres reinos de periodo Para tu lengua Con esa tietud No podemos a poder continuar con esto ¿De qué están hablando? Ciertamente Su sonrisa está dando mucho miedo Su sonrisa amable Bien ¿Vamos a empezar con esto ya de una vez o qué? Bueno, preparados De acuerdo, Yuki Dame un cumplimiento ¿Eh? ¿Eh? ¿Y eso es todo? Es un poco embarazoso Pero... Está siendo algo de amnistía Ella desea que no haya un derramiento de eso enrique allá Parece que no lo entiendes No, 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 no línea que has dicho, déjate ver el Romance de los Tres Reinos. Pensaba que os ibais a poner en el salseo, pero estáis explicando una tontería del lore de este juego, que no nos interesa, que queremos historia de personajes y cosas ricolinas. Para eso se juega la Visual Novel, para la historia y cosas ricolinas. A veces incluso solo para la historia no necesitamos que nos pongan lores de juegos antes de que se cierre Cristo, o de antes de la era de los dinosaurios, o antes de la creación del universo con el pipa. O sea, señores que crean Visual Novels. Tengan en cuenta que es cierto que está bien poner como unas bases de cómo se va esto, pero el juego del rey se basa en que alguien tiene nepotestad del rey y puede ordenar cosas al resto en base a x funciones. Explicas eso, ya has ordenado el evento, ya puedes ponerte con el evento, no tienes por qué ponerte a decir el lore del evento de que si los Tres Reinos, de que si su madre en vinagres. No sé yo a veces qué piensa con la gente que hace Visual Novels. O sea, si yo alguna vez hago una Visual Novel, aparte de que estará en español. No, no va a tener en ningún caso todas estas pamplinas de lores antiguos de filosoceando. No, porque es que eso a nadie le interesa, a nadie, a nadie. Vale, a lo mejor le interesa a Pepito. Pero Pepito es Pepito. La gente es la gente. Aquí hay que pensar en democracia, en la mayoría. Que computen mayoría. En fin. Vale, veamos. ¿Quién es Fasama? Fasama es Fasama, eh. A mí que ha bebido, sí. ¿Su bebida? Espera, esto es... ¿Esto es alcohol? Vale, por eso estaba siendo una... Siento la palabra, pero retrasada. Es que le habían dado alcohol, pero de que si manzana, ¿qué compraste? No podías comprar Coca-Cola. No, bueno, ahí no hay Coca-Cola, ahí habrá Japán Cola, a lo mejor, no sé, algo así. Pero Melón Soda, o... No sé. Algo así, hijo. Calpis. No, no sé. Podrías haber comprado algo normal. Pero no, vas y compras alcohol. De hecho, ¿cómo es que te vendieron alcohol? O sea, mi idea es que la gente de aquí estaba como medio en el instituto, si estaba en medio del instituto. ¿Cómo es que puede comprar alcohol? No tiene sentido. En fin. Necesitas beber para jugar al juego del rey. Bueno, vamos. Kagami también está... En fin. Venga, ya sí que sí que... Acabamos. Espero les haya gustado. Si es así, tenéis like y comentéis. Nos vemos en próximos vídeos. Chao. 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 Gracias por ver el video.